Y presten atención ahora a las imágenes que les vamos a mostrar. Pasaban las 11 de la noche en Zamora, cuando ayer la carretera se tragó un coche. Ya lo ven, estaba aparcado correctamente en la avenida Cardenal Cisneros de la ciudad, cuando el peso del vehículo empezó a provocar el vencimiento del suelo. Tanto que lo tumbó y lo dejó semienterrado en un ángulo de 90 grados. La policía municipal tuvo que acordonar la zona y cortar un carril. Los bomberos emplearon más de una hora en rescatar el coche, que afortunadamente estaba vacío.